Música Música Paliquea, paliquea de la gloria y el honor de las condecoraciones De brincarla con valor de la patria grande y libre De obediencia y semecia Del beso a la bandera y de la gloria de Dios Hay que ser, que le fallas, hay que ser Que le fallas, hay que ser Que le fallas Música Y la vasca en los cuarteles Secuestrada y reprimida Y puramente maltratada Los milicos Puntos se suicidan, no hay que ser Que le fallas, 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 no hay que ser